Hola, buenas a todos, aquí os traigo la demo de FIFA 13, la que voy a descargar de Origins, la versión PC, y bueno, vamos a ver que tiene nuevo, y el partidillo, y algunos regates nuevos que he ido viendo, y os voy a mostrar también un nuevo tipo de juego, que es ir haciendo pruebas, y así está bastante entretenido antes de lo que voy a hacer. los partidos. Bueno, el club matchday, esto viene a ser como los anteriores que eran de pago, aquí no sé si lo será, que la experiencia que extraigan desde el mundo real pasará al juego, subirán, por ejemplo, Messi mete un hat-trick, pues si ya está chetado al nivel 95, pues lo subirán al nivel 98, porque es un ejemplo. Bueno, como juego, bueno, ya os iré diciendo, de mientras en los partidos, cuando vayamos jugando, y el montaje que seguramente haré, con cosas buenas que he visto, y eso. El ataque inteligente, sí, que los jugadores analizan mejor el espacio, y tiran desmarques, no van siempre rectos, siempre intentan evitar a los defensas, para hacer así mejor los desmarques. Y a nivel defensivo, también he visto que lo hacen funcionar muy bien. Aquí pone ataque inteligente, pero yo añadiría también defensa inteligente, porque veo como se van bregando, o sea, van bregando y van tapando opciones, y repliegan bastante bien, mejor que antes, bastante mejor, o sea, se mueven mucho en conjunto ahora, todos los jugadores, que antes se quedaban muy descolgados del delantero, no, no, ahora todos atacan, más o menos, del equipo también, y de los ladders que tengan, y todos defienden, ¿eh? Una buena opción. Sí, como podéis ver, la intro está bastante bien, han añadido cosas externas, como cámaras, gente en los banquillos ahora no se ve, pero luego se verá, e incluso calentando jugadores, el público lo han mejorado brevemente, las caras es algo que de momento no me he fijado, pero ya veo que no, no se han exmerado mucho tampoco, pero de momento la intro esta está bien, espero que hayan bastantes, bastantes diferentes, dependiendo del estadio que juguemos, que por cierto, noticia malísima para los aficionados españoles y sobre todo del Barça, el Camp Nou no va a estar, no va a estar como estadio, una grandísima pena, no sé por qué, qué habrá pasado, qué demonios habrá pasado para que el Barça no haya cedido el campo, o es que han tenido problemas de otro tipo, pero bueno, el caso es que no estará, deseamos para que lo pongan en DCL más tarde, que hacer una temporada, los que seáis fanáticos del Barça como yo, hacer una temporada de Liga Master, de carrera, sin el Camp Nou, es un pecado casi, pero bueno, esperemos que lo saquen, aunque sea al final. Bueno, ya empezamos, partido contra la máquina, como ya he dicho, en clase mundial. Y vais a ver, más o menos, veis aquí, le meto una pedrada, y si no aprieto el de correr, el tío controla bien, pero si aprieto el de correr, ya veis que se le levanta un poco más, ¿veis? Se levanta un poco más. Esto está bien, el cambio de pierna, fíjate que hay en un solo segundo palo, nada. La máquina ha mejorado mucho, mucho, mucho atacando. No sé, ahora no solo es defendiendo, atacando también ha mejorado, en el otro era bastante malo atacando, pero los partidos que he hecho antes, espérate que te pido por en medio. Ah, me pita a mano, me pita a mano. Si no lo hubiera activado las manos, estará a gol. Y ya veréis también que uno de los fallos de control es con el pecho. El pecho no me gusta como control. Hició una recuperación de Aya Ture en medio campo. ¡Bah! Como se nota ahí el 360. Como se nota. Y hay caños y todo ya, eh. Y los jugadores, se notan más los que no saben controlar el balón, los que tienen una estadística baja de control de balón, que se les escapa más la pelota cuando corren. Y luego está esto, que viene del FIFA Street, que sirve pues para vacilar y para hacer caños, pero la máquina que si no te entra, pues nada. No se puede hacer nada. Siguientes vídeos si queréis ya, explicaré cómo se hacen los nuevos regates y... Qué bueno. Contra la máquina no son muy efectivos. Oye, vaya control. Joder como Silva y estos, pues dominan el tema. Joder, qué paquete. Bueno, aquí he tenido que cortar el vídeo porque se paraba. Entonces estás jugando. Pero bueno, allá vamos. Fíjate, aquí haciendo regates. Uff. Es que una de las cosas que no me gustan es que sigue la máquina. O sea, ya sea profesional, en clase mundial leyenda. Viéndote todos los regates y viéndote todas las... Sea el jugador que sea. Te lo ven todo. Saben perfectamente defenderte un regate, un quiebro, a no ser que lo hagas en último momento y perfecto. A ver, está bien que te lo cubra muchas veces porque en el fútbol real no hay regates apenas. Pero no tanto a veces, eh. Cuando lo haces tan bien, también fastidia un poco. Y bueno, aquí también vemos cómo funciona la pared y cómo Silva. Después de soltar el balón con la izquierda, sale corriendo hacia la portería. Y en el instante de meterse delante, se aparta para que ya Tourette chute a portería. Esa vez me gusta. Que han mejorado... Han mejorado las cegadas estas. Ya no todos los jugadores segan igual. Por ejemplo, compañía ahí ha pegado una cegada increíble para cortar el balón. O sea, se notan más las estadísticas en este juego que en el 12, por ejemplo. Hay más personalización. ¡Uf! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Es que se lo tengo en manual. Me gusta a mí... Vamos a lo voy para Silva. ¡Penalti! Sí, sí, penalti. Es como aquí he hecho el regate en el último momento, pero... Penalti, estiro para el... Con parediña, gol. Es como aquí he hecho el regate en el último momento. Bueno, él quiere tomar las cegadas y se puede ver por qué. Él tiene un muy buen record. Él está extendido aquí. Vamos a hacer algo que los otros. Eso no lo cambian. Quizá habrán puesto alguna más, no digo que no. Pero bueno, tampoco es algo que especialmente a mí me... Me ha echado la atención. ¡Uf! Otro regate. Después digo que no se puede regatear, ¿sabes? ¡Uf! ¡Bufón! ¡Uf! Ahí está. Fíjate en la aleatoriedad del balón. Como... ¡Uf! ¡Pero su chilena! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero es un golazo. Tiene pinta que este juego... Habrá más regates de... Habrá más disparos, que diga. Así, de primeras y tal. Con el... Con la nueva opción de... Bueno, ¿qué importa ahí? Ahora cagas. Con la opción de primer toque. Y fijaros aquí, que bien que ataca, ¿eh? La máquina. ¡Ah! Segundo palo... ¡Uh! Joe Hart's kept it out in great style. He probably gets to the points where the strikers feel they're not going to be able to score. This keeper is inspired for them. Well, they're still trailing and they need to do something now if they want to get back into this game. Maybe some fresh legs will do the trick. It's a heading chance now. It's a heading chance now. It's a heading chance now. But not this time poorly executed. I think he was on his toe, Martin. He just wasn't ready for the chance. It's a midfield man who has been excellent recently and we want to continue that fight against this match. He just gets his side ticking over with his passing ability, with his vision. Giramos, pero ya vemos cómo repliegan todos. Es prácticamente... Y aquí, fíjate, fíjate. Cómo Pirlo recupera el balón y se suma al ataque. O sea, aquí no tiene nada que hacer contra Kompani. El cuerpo lo... Le hace la carga legal y lo echa. Que por cierto, han puesto cargas no legales, por fin. O sea, va... Ya no puedes ir apretando para robar un balón que te van a pitar. Te van a acabar pitando falta. Madre mía. Uf, 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 uf. Ya os digo, la máquina... La máquina ha mejorado mucho atacando. Y aquí, fíjate, cómo van perdiendo ya van a... A presionar arriba. Ah, pero aquí los he pillado. Vamos. Qué fuera de juego, ese gato. Verso. Sí, sí, sí. Fuera de juego. Las cosas como bien. A otra contra. Ah, pero lo malo que es seco. No llegará, es que es muy lento. Va bien para rematar y eso, pero... A las contras, no es muy rápido. Es porque, eh, ha caído el balón bien fuera de la palabra. Carlos Tevez. Se va a correr sin tiempo, pero todavía se va a correr para el balón, ambos equipos. Fabio Balliarella. Ya te pillan la espalda otra vez. Es que fíjate cómo la aprovechan. Menos malo. Es una buena interpelación. ¿Pueda romper el balón en el campo? Nada. Vamos a aguantar lo que queda. El portero sube y todo. A ver si la recupero. Manos, pero bueno, da igual. ¡Manos otra vez! Ah, lo habíamos pillado, eh. Ese balón pasa y queda el delantero chuto y marco. Bueno. Final de partido. Ganado. Gol de Tevez de penalti. Espero que os haya gustado. Saludos. 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 En la época.